Son unos camarones con vieras y castaña de cajú. Es un plato bien suave. Camarones y vieras a su punto, no demasiado cocidos. Una salsa bien suave de salsa de ostras con un toque de jengibre que solamente va a realzar los sabores de los mariscos. Vamos a empezar con los camarones. Lo primero que vamos a hacer es marinarlos para que tomen sabor. Va a ser una marinada bien suave. Vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de azúcar. Un poco de pimienta. Y un chorrito de ginebra. Lo mezclamos bien. Una vez marinados los camarones, los dejamos. Ahora lo que vamos a hacer es freír las castañas. Las castañas las tengo remojadas. Esto es para que cuando las friamos no se quemen. Lo que vamos a hacer es freírlas a fuego bien bajo. 100 grados aproximadamente. La idea es que tengamos este burbujeo bien bajo. Y una vez que se pongan un poquito más oscuras, ya estarían listas. Este plato me hace acordar a cuando era chico. Papá y mi mamá siempre por las noches terminaban de trabajar y cenábamos juntos y cocinaban un festín todos los días. Y siempre había un plato de carne, un plato de mariscos, un plato de verduras. Era todo bien variado. Y este era uno de los platos que más me gustaba. Pueden ver que están levemente doraditas. De algo que se enfríen. Ya tenemos listas las castañas. Vamos a ir a cortar los vegetales. Vamos a cortar unas julianas bien finitas. Vamos a usar muy poquito de jengibre, la cebolla verdeo, espárragos y vamos a usar zanahoria. La zanahoria ya la tengo cortada. Son cubos de un centímetro más o menos y están blanqueadas por dos o tres minutos. Lo primero que voy a hacer es darle cocción a los camarones y a las vieras. ¿Por qué? Porque quiero tenerlas al punto justo y agregarlos cuando ya tenga la salsa lista. Caliento bien el wok. Siempre tiene que estar bien caliente. Voy primero con los camarones. Agrego las vidrias. Es importante que no nos pasemos de cocción. Una vez que estén rositas, ya vienen enrulados los camarones y no tengan ese colorcito transparente, ya los retiramos. El momento para agregar el aceite al wok es justo cuando empiezo a humear. Ese es el momento justo. Y cuando empezamos a meter los ingredientes, cuando empiezo a humear el aceite. Primero el jengibre. Y después vamos con el resto de los ingredientes. Ginebra. Y agrego el caldo. Puede ser caldo, puede ser agua. Mientras se va cocinando, agregamos. Sal. Azúcar. Pimienta. Siempre que hagan un plato con mariscos, usen un poquito de salsa de ostras. Después, salsa de soja. La salsa de soja no es para salar. Siempre salamos con la sal, con la salsa de ostras. La salsa de soja lo que le da es un poquito de color, nada más. Ahora vamos a agarrar fécula de maíz. Le agregamos bastante agua. La diluimos bien. Y la vamos a agregar de a poco, hasta conseguir el punto de espesor que queremos. Siempre que agreguen la fécula, tiene que estar hirviendo. Una vez que tenemos el punto, agregamos los mariscos. La idea es que la cantidad de salsa sea la justa para cubrir los ingredientes. Pero que no queden flotando en salsa. Por último, un chorrito de aceite de sésamo. Esto huele a cuando llegaban, papá y mamá se ponían a cocinar. Yo por ahí estaba en mi habitación. Y de repente olía ese olorcito y salía corriendo a robar lo que podía. Le agregamos las castañas arriba. Las castañas están frías, así que están crocantes. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal!